Vamos a ver cómo avanza el coronavirus. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos que 1.362.564 casos se han confirmado de los acumulados 12.485 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De ese total, 1.015.256 son personas recuperadas, mientras que 66.598 son los casos activos en los últimos 14 días. ¿Qué pasó ayer? Ayer se sumaron 861 fallecimientos más por COVID-19 y así el número de muertes se eleva a 121.172, el doble de la cifra catastrófica. La tasa de letalidad en nuestro país es de 8.8% y la tasa mundial es de 2.2%. Oiga, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que este viernes 25 de diciembre va a estar cerrado el macroquiosco y los kioscos, así como los centros de salud. Por ello, se suspende la aplicación de las pruebas de detección de coronavirus, pero mañana sábado se restablecerá el servicio gratuito de pruebas rápidas, así que tómelo en consideración. Mire, ahora nos vamos a lo que está sucediendo en el gobierno de Guanajuato, que informó que el semáforo rojo va a entrar en vigor a partir de este viernes y no hasta el lunes. Cuáles son las medidas que destacan el uso primero de obligatorio del cubrebocas y el cierre de bares, cantinas y centros nocturnos. Además, la actividad económica deberá reducir su aforo de 50 a 30%. Los eventos sociales podrán tener un máximo de 50 a 75 asistentes y será en espacios cerrados si tiene que superar la cifra de 75 asistentes. Y los eventos empresariales serán de 100 personas en lugares cerrados y 150 en espacios abiertos. Las medidas estarán vigentes hasta el 10 de enero.